¡Hola! Bienvenidos a una nueva cápsula de Samsung. Hoy conoceremos Galaxy A31. Además de su diseño cómodo y patrones dinámicos, el A31 tiene cuatro colores diferentes. Las vibrantes opciones son negro, blanco, azul y rojo. Tiene una gran pantalla de 6.4 pulgadas medida de borde a borde. Tiene una pantalla Infinity-U y una cámara frontal para selfie de 20 megapíxeles. ¡Ve más allá! Captura imágenes brillantes y nítidas tanto de día como de noche con la cámara principal de alta resolución de 48 megapíxeles. ¡Ve más allá de una captura gracias a la cámara ultraangular de 8 megapíxeles! ¡Destaca! Creando delicados retratos con enfoque dinámico gracias a nuestra cámara de profundidad. Y ve todos los detalles de cerca con nuestra cámara macro de 5 megapíxeles. Y no te preocupes por quedarte sin batería, porque puedes usar tu teléfono durante todo el día un largo tiempo gracias a nuestra batería de larga duración con 5000 mil amperes. La serie A es accesible, económica e increíble para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!